Objetivos personales Fundación Aucabi ¿Quiénes somos? Mi nombre es Nacho y trabajo en el Carrefour y en el NH en el hotel ¿Y qué más te gusta hacer en la fundación? Yo trabajo en la jarrinería Mi nombre es Jesús y trabajo como telefonista y conserje en la fundación Aucabi ¿Y en qué más te gusta trabajar? ¿Qué te gusta hacer? A mí lo que me gusta es me gusta también ir a la frutería Rafa Migos Frutero y ver Thomas & Friends Santiago Yo te hablo alto como camino y adentro de cocina ¿Y qué te gusta trabajar aquí en Aucabi? Ayudando a Lourdes ¿Y quién es Lourdes? Una cocinera Genial Como llamamos objetivos personales aquellos pequeños deseos e ilusiones puntuales que todos tenemos en nuestra vida cotidiana Conseguir estos objetivos es fundamental para nosotros ya que así aumentamos nuestro bienestar personal Y cuando cumplimos esos objetivos como el día de SPA ¿Cómo nos sentimos? genial Para ello en ocasiones necesitamos la participación, los círculos y apoyo formadores y familiares ¿Y cómo se llaman vuestros formadores? Héctor Bea Saúl y Bea y Sofía Formación de objetivos personales el desarrollo y distribución de los objetivos personales lo trabajamos en jornadas de formación en autoconcepto Aquí está nuestra compañera Irene en formación descubriendo sus objetivos personales a través de sus gustos Por ejemplo, le encanta escuchar música por lo que un objetivo personal de ella sería ir a una discoteca Nuestros formadores nos ayudan a identificar nuestros gustos y deseos Nosotros además trabajamos la expectativa de los objetivos Formación de objetivos personales En este panel ponemos los objetivos personales que queremos hacer ¿Y cómo es el panel? Bueno, en tres columnas ¿Y qué ponen las columnas? Tipos personales, proceso, proceso y hecho Muy bien, ¿y cuándo vayamos haciendo los objetivos? Hay que cambiar de foto Muy bien Nuestros formadores diseñan un calendario para que podamos realizar nuestros objetivos personales a lo largo del año Aquí están nuestros formadores trabajando sobre nuestros objetivos personales Sofía, Andrea, Héctor y Saúl Aquí estamos mi amigo Jesús y yo disfrutando del spa y cumpliendo así uno de nuestros objetivos Esta foto es de una exposición que hice con los cuadros que dibujó Me hizo mucha ilusión ver a todos mis amigos y familiares allí ¿Y fue mucha gente a verte la exposición? Sí, fue a ver mucha gente para ver motores de cuadros para que vean motores de cuadros en Madrid ¡Qué bien! Aquí estoy yo en la exposición de telefonista que realicé con muchas fotos Me encantan, con un montón de fotos ¿Y en esas fotos de quién aparece? Pues aparece en... Agustín Agustín, el director, me digo Rafa Frutero Todas las personas del mundo, me digo Rafa Frutero Un día cuando estuve en Rivas con mis compañeros Puedes acertar a las camas elásticas Y como nos lo pasamos Pues muy bien Yo también estuve en las camas elásticas Además de cumplir mi objetivo El poder disfrutarlo con mis compañeros Fue genial Tíos y tías guapas En el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros y formadores Subimos fotos y vídeos de nuestras experiencias Acompañados en el asaltar objetivos personales Muy bien Y ahí subimos todas nuestras aventuras que tenemos Es para ir a jugar a la bolera y para asaltar a las camas elásticas de GAM ¡Qué bien! Como último paso, después de realizar una actividad Hacemos la memoria visual Para que siempre lo tengamos como el recuerdo ¿Esta memoria de qué es? Un collage Un collage Del spa ¡Qué bien! Es el spa del año 2021 Genial Muchas gracias por asistir Y muchas gracias por asistir La verdad por asistir Gracias